Ese mitin no se puede dar. Acarde, lamentablemente, tengo que decirle... ...que está invitado el gobernador provincial. ¿Estaba? Ya Remighe recibió un telegrama del gobernador... ...excusándose. ¿Qué le pasa al gobernador tan famoso? No, secuestrado. No se preocupe, Acarde, que lo de Metin no está hecho ya. Ahora, con su permiso, voy a retirarme. Voy a meter mano. ¡Meta, meta, mano! Sí, teme... ...a todos los concejales a una reunión en el ayuntamiento... ...a las dos de la tarde del viernes. ¿Alcalde? ¿Y viernes se escribe con B corto o con B larga? ¿Eh? Bueno, mira, alguna cosa... ...sítenlo para el domingo. Con este fragmento del mítico humorístico cubano San Nicolás del Peladero comenzamos el programa hoy. ¿Acaso por el programa anterior que dedicamos en parte al humor político? ¿Acaso por la escandalosa decadencia de la escena política estadounidense que tanto ha dado de hablar por estos días? La del pueblito lleno de fraude, de compraventa de votos y burdo latrocinio es una realidad que sepultamos en 1959. Y que tenemos que seguir sepultando día a día para que esos fantasmas no vuelvan a recorrer Cuba. Pero la cercanía de Estados Unidos, particularmente de Miami, no sirve de espejo oscuro. De esa realidad tan próxima en la que un pueblo debe elegir entre un convicto y un anciano senil para la presidencia. O de un wannabe alcalde que no sabe inglés. De todo eso estaremos hablando hoy. Suba el volumen para que en su CDR sepan que usted ve con Philo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosófica de los acontecimientos. Alex Otaola se hizo famoso o más bien infame gracias a las redes digitales. Primero venía a Cuba a entrevistar artistas, a gozar con las farándulas, criticaba a Trump. Luego cambiaron los tiempos y él cambió con ellos. Convirtiéndose en un furibundo trumpista, apaladín del bloqueo y crítico de cualquier cubano que visitara su país. Que enviara remesas o que sencillamente no se declarara contra la cruel dictadura. Todo eso está documentado en video. Acá lo hemos puesto un par de veces pero su incoherencia no había llegado a los medios estadounidenses. Hasta ahora. Un periodista sin demasiado esfuerzo logró exponer las paradojas de este odiador miamense y sus muchas incapacidades. Cuba no es Miami hizo zafra con esa entrevista. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea compartirla con ustedes. Su nombre es Alex Otaola. Alexander Otaola, el chismosón mayor. Yo no veo papelazo en esta entrevista. Papelacera, tú, 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 tú misma. Papelacera. He is 45 years old and came to the United States a little more than 20 years ago. Lleva más de 20 años aquí pero no sabe hablar de la idioma al país. No sé qué coño estaba haciendo ese chamaco aquí. Can you truly represent the citizens of Miami-Dade County if you are not comfortable speaking English when maybe upwards of 40 or 50% of the population doesn't speak Spanish? Eh, yo hablo a través de, de un traductor. El alcalde no le puedo hablar al pueblo. Pero el pueblo sí. ¿Le puedo hablar a quién? Al alcalde. No, al traductor. Yo entiendo todo lo que me dices. Dice no, 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 pero yo entiendo todo lo que usted me dice. Yo entiendo todo lo que me dices. Yo entiendo todo lo que me dices. People sending remittances to Cuba. ¿Cómo, perdón? Eh, eh. ¿Qué fue lo que digo? Porque no sabe nada. Eh, eh. ¿Usted está contra el envío de remesas a Cuba? No, 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 no. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Do you oppose travel to Cuba? No, 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 no. ¿Usted está contra el envío de remesas a Cuba? No, 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 no. ¿Do you oppose travel to Cuba? No, 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 no. Usted es un hipócrita. Tempran la cara ura. ¿Qué? 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 Cero remesas. Cero tarjetas. Cero todo. ¿Usted está contra el envío de remesas a Cuba? No, 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 no. Cero, 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 cero recarga. Cero teléfono. Cero economía. Cero, cero, cero. Cero. Yo no digo que hay que prohibir a los artistas en Miami. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? No hagan más contratos con artistas como Jaila o como Bambam o como Alexander Abreu. Y por eso aquí no van a poder tocar. Un alcalde de Miami que no sabe inglés. El colmo de esa política sucia que premia la ignorancia, la intolerancia, la incultura, la frivolidad. Otaola no es la enfermedad. Es un mero síntoma. Síntoma de una clase política, si se puede llamar así. Que no solo es incapaz de proponer un proyecto para Cuba, sino que también es incapaz de hacer algo por el lugar donde vive. Pero la zafra de Cuba no es Miami. No paro ahí. A lo mejor mucha gente me va a querer matar. Yo creo que es hora de que un gringo americano de Ohio, del medio de Kentucky, del medio de Oklahoma, sea el alcalde de esta ciudad. Tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque yo creo que esta ciudad tiene que salir de manos de los latinos definitivamente, porque nosotros hemos latinizado todo. ¿What? Yo nunca he hablado de dejar desprovistas a las familias de ayuda. Lo he explicado aquí innumerables veces. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? Abuelita en Cuba. Muy querida. Muy cercana. Y no le manda nada para ayudarme. No mando dólares. Yo no. Yo no puedo hacer eso. No mando dólares. ¿Y por qué tu tía? ¿Y por qué tu tía se ha acostumbrado a que tú la mantengas? Dice mi tía. Porque mi tía tiene 86 años. Pero Zulema... A este periodista Jim lo votan del Miami Herald. Lo sacan debido a esta violación de la ética. Y da la casualidad que quienes hacen cartas para pedir que no lo saquen del Miami Herald, estamos hablando de 2005, según este propio artículo que fue publicado en ese momento. Es la prensa comunista. No es solo que antes bailara con Bambam en La Habana y luego promoviera un boicot contra ellos. Otahora lo mismo dijo antes que hacía falta un gringo puro, de verdad, para dirigir Miami, que después se postuló él para latinizar más la cosa. Sus incongruencias lo persiguen, como persiguen a todos los que han hecho de la causa contra Cuba su modus vivendi, su negocio, su emprendimiento. En arrebatos de furibundo anticomunista, le negó al pueblo al que renunció cualquier ayuda. Y luego dijo que no, que él nunca había hablado tan despacio. Pero la evidencia está ahí, incuestionable. Las palabras no caen en el vacío. Y no todo se puede resolver acusando al que discrepa de comunista o de asalariado del pensamiento oficial. Pero, una vez más, este patético, aunque a veces muy simpático show, no es la causa, sino la consecuencia. Y no se limita a Miami. Pero a eso llegaremos. Antes hablemos de cómo todo esto se exporta a fruto de la decadencia imperial a otros países, sobre todo de América Latina. Y también, por supuesto, de Cuba. Tiempo para la licenciada Gabriela Fernández en La Mira. El 28 de junio fue el Día Internacional del Argullo Gay, en conmemoración a los eventos de Stonewall. En Estados Unidos, como casi todas las conmemoraciones internacionales que nos regala la globalización. Por supuesto, aunque legisladores como Ron DeSantis no estén al tanto a Estados Unidos, capitalizar estas fechas le viene de maravilla. Y aprovechando que en Cuba no tenemos leyes homófobas, nos catimaron en hacer aquí lo que a la Florida les complica. Nosotros encantados de celebrar la diversidad en cualquier fecha y más si pagan ellos que bastante nos deben. Sin embargo, no podemos evitar tener sospechas con todos sus actos de buena voluntad que casi siempre realizan desconociendo nuestras instituciones. Las que impulsaron el Código de las Familias y eso solo como punta de iceberg de todo el trabajo educativo y de acompañamiento que realiza el CNSEX y que sí tiene un impacto real en nuestra sociedad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a uno de estos eventos que se realizó el pasado sábado sin apoyo del USAID y conversamos con Malú Cano, coordinadora nacional de Transcubo. Bueno, estamos en el Centro Nacional de Educación Sexual, un centro ausento investigativo asistencial que trabaja, por supuesto, también con las redes sociales comunitarias que están vinculadas al CNSEX. Esto es una actividad coordinada por el proyecto CAMBULA, que forma parte del proyecto de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales. Por supuesto, se crean este tipo de actividades para darle un momento de entretenimiento a los niños de los hogares sin amparo filial. A mí no me gusta ese término usarlo. Yo creo que en algún momento habría que cambiar ese término porque son niños que están muy protegidos y tienen, desde la perspectiva que yo lo veo, una afiliación grandísima para con otras familias. El CNSEX no solo se ocupa de la comunidad LGBT. Existe para promover la aceptación e igualdad de derechos en todos los tipos de familias. Por supuesto, para esto cuenta con un presupuesto a contar que nos permiten las sanciones económicas y se logran cosas, pero podrían ser más. Ahí queda por si cierta embajada comprometida con la diversidad sexual quiere hacer algo de peso el próximo año cuando se acuerden. Nos vemos en La Mira. La única persona en esta fase que es un convicto felon que es el hombre que estoy mirando ahora mismo. Para hacer un montón de cosas, para hacer sexo con la pornografía. No tenía sexo con la pornografía, número uno. Pero cuando se trata de un convicto felon, su hijo es un convicto felon en un nivel muy alto. Pero él puede ser un convicto felon de vez que se acuerda de office. Él puede ser un convicto felon con todas las cosas que ha hecho. Pero él ha become como un palestino, pero ellos no le gustan porque él es un malo palestino. Él es una nueva persona. MAKER SURE que si sigues consientном a toda la muerte hay immer bumpen. will Romans no displicar. make sure that were able make every single solitario person a la gente, they're able to make every single solitario person eligibelvo for what I've been able to do de confu clase. ¿Qué es lo que se dice? Como les decíamos, el problema no se limita a Miami, ni es Otaola el peor exponente de esa política, aunque es un fuerte contendiente. El pueblo estadounidense pudo ver en sus pantallas a dos candidatos presidenciales que están absolutamente incapacitados para ejercer la más alta magistratura de ese país. Uno que miente como respira y que es un crisol de los peores rasgos de esa sociedad. El otro, un hombre que a ratos parece no saber ni dónde está ni quién es y que ha logrado algo de lo que muy pocos presidentes estadounidenses pueden van a gloriarse, provocar lástima. Pero que sea alguien más cercano a los vaivenes de esa política estadounidense, matriz del caos miamense, quien nos hable de estas realidades en exclusivo, para Confirme. La debacle del presidente Biden en su debate presidencial frente a Donald Trump reflantea un nuevo escenario político en Estados Unidos. El partido demócrata tendrá que cambiar de candidato si no quiere ser derrotado aplastantemente. En cuanto a la política norteamericana donde inciden los cubanos, digamos en Miami, la ciudad del odio, tenemos que la extrema derecha ha escogido un candidato, el señor Alex Otaola, muy conocido en las redes sociales, que cuenta con el apoyo de toda la derecha cubanoamericana de Miami y del resto de Estados Unidos. Representa la extremísima derecha del odio y del revanchismo contra el pueblo cubano. Este señor Otaola tiene el apoyo del presidente Trump y de alguna manera en esas elecciones se reflejará el verdadero valor político de la extrema derecha cubanoamericana. Ese mito de que deciden elecciones, de que la extrema derecha representa a los cubanos y no la migración patriótica que está por un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Una migración patriótica que lucha contra el bloqueo en las calles de Miami y que la extrema derecha la trata de aplastar con actos inclusive de violencia. El debate presidencial, la campaña de Otaola para alcalde, las posturas fascistoides de De Santi, todo eso no es más que una ventana a ese futuro que nos quieren vender los odiadores, los que abogan por la restauración capitalista, los entusiastas de la mercantilización de Cuba, los neoburgueses. Y que más que futuro es pasado porque ya todo eso lo vivimos y sufrimos como nación antes del triunfo revolucionario. Miremos en las pantallas de nuestros celulares, de nuestros televisores, esa serie inverosímil llena de personajes rimbombantes e incoherentes. Esa trama de fraude y mentira. Y hagamos voto por tratar de que nuestro país se siga distinguiendo de todo eso. Que no se haga eco de esa normalidad. Ciertamente, Cuba no es Miami. Y ojalá que nunca lo sea. Síganos en nuestras redes sociales. Estaremos de regreso el jueves en la directa que hacemos por Facebook desde la sede de Ideas Multimedios. A la hora que mataron a Lola. Y por acá regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. Chao.